Y concejal de Arauca, William Paul León, confirmó que EMAR fue multado con 25 millones de pesos por la mala prestación de su servicio de aseo. Invitó a denunciar en la inspección de policía de Arauca. El concejal del municipio de Arauca, William Paul León, denunció que la empresa de aseo de Arauca EMAR fue multada aproximadamente con 25 millones de pesos por la mala prestación del servicio de aseo en la capital araucana. Resulta que nosotros contamos con algo a nivel nacional que es el comparendo ambiental. Pero a la vez contamos con el código de policía que establece unas acciones que castiga como tal actuaciones tanto de la ciudadanía y en este caso de las empresas prestadoras de servicio de aseo. Resulta que el alcalde en su momento instauró una querella en la inspección de policía contra EMAR por no prestar el servicio adecuado y no hacer la recolección a las horas establecidas. Entonces, en primera instancia el fallo es a favor del querellante. En segunda instancia tendría que ser el mismo alcalde quien tuviera la facultad para hacerlo. Pero como fue el mismo el querellante, se dirigió a la inspección de policía, perdón, a la personería, le dijo a la persona que se encontraba impedido por la situación que acontecía y la personería buscó la alcaldía más cercana para que fuera en segunda instancia quien decidiera sobre esa situación. El concejal araucano, William Paul León, manifestó que el fallo en segunda instancia le correspondió al municipio de Arauquita porque el alcalde de Arauca fue quien interpuso la querella. En segunda instancia le correspondió a Arauquita quien ratifica la sanción que está sobre los 25 millones de pesos en este momento contra EMAR. Quiero decirle algo Carlos, que yo siempre fui repetitivo e insistente de que acá tenemos un comparendo ambiental que puede castigar las acciones de esta empresa. Al ser ratificado, si continúa la empresa con esta situación, la siguiente querella, si es por la misma acción, va a ser más costoso todavía la multa o la sanción. El concejal le hizo un llamado a la comunidad para que denuncien ante la inspección de policía la mala prestación del servicio de mar. Ellos que dicen, ah, no, es que a nosotros el que nos puede sancionar es la superintendencia y prácticamente como quien dice, como si se burlaran pues en la cara de nosotros. No somos unos magos para saber que la superintendencia en sí no ha hecho absolutamente nada para poder mejorar y regular esta situación. Entonces, la afectación se da es en el bolsillo. Pues entonces, invitar a la comunidad a que hagamos las respectivas quejas en la inspección de policía. ¿Qué hay que hacer? Descargar una app que es sobre la cámara, la cual nos ayuda a establecer la hora y el día y las coordenadas donde se encuentra. ¿Qué debe hacer la comunidad? Solicitar a la empresa que le dé la ruta de recolección que ahí estipulan los días y los horarios establecidos. Si la empresa no pasa a la hora establecida, hacer el video, hacer un barrido total por la cuadra, demostrar, esperar unas cinco horas más o menos, volver otra vez a hacer el mismo video. Si la empresa no pasó, no dio un reporte a Encerpa, no dio un reporte a la interventoría de alguna anomalía que le haya perjudicado para hacer la recolección, tranquilamente esa persona con los vecinos pueden dirigirse a la inspección de policía y volver a colocar una querella por esta misma acción. El líder político aseguró que Marles dijo en el debate en el recinto del Consejo Municipal que la única entidad que lo podría sancionar era la superservicio. Si no es con la superintendencia, pues las sanciones económicas se encargarán. ¿Qué nos decían acá? Que iban a solicitar una anulidad de ese acto administrativo, porque quienes los que podían sancionar a la superintendencia, pero como le dije al doctor, si la ley lo establece y si lo sancionaron hasta el momento y no han dicho lo contrario, pues seguiremos haciendo las mismas acciones, a ver quién se cansa primero. Entonces, invitar a la ciudadanía a descargar por favor esto, a colocar las quejas no por Facebook, sino en los entes competentes como tal. Nosotros ya estamos en un proceso de recolección con varias personas que les hemos manifestado esto y lo que queremos es el beneficio para todos. Los recursos que tendrán que pagar la empresa de aseo de Arauca de Mar se tendrá que consultar a la inspección de policía. Ese es el tema, que al ser con la inspección de policía, pues ya el trámite es diferente. ¿Qué le pedí yo a la administración y ese día no vino el secretario de Agricultura? Y debo ratificarlo, y no es uno cazar enemigos, sino que si usted tiene unas funciones y se las advierten, debe hacerlas. Al secretario desde que llegó le dije, secretario, logramos, porque fui quien promovió el tema de la actualización del comparendo ambiental, y resulta que la administración municipal estaba encargada de hacer el trámite interno administrativo de todo el procedimiento de cobro, de cómo iba a ser la primera instancia, segunda instancia, bueno, todo lo que era la reglamentación interna a la fecha no lo han hecho. ¿Sabe cuál es el favorecimiento de esto? Que si actuamos con el comparendo ambiental del municipio, esos recursos llegan al municipio para ser invertidos en protección, en mejoramiento al medio ambiente del municipio de Arauca. Entonces, uno, ya estamos presionando a la administración para que actúe sobre eso, y pues ya decir que llegan directamente al municipio no le tendría claridad de cuántos recursos se pueden apropiar en ese momento si lo hacemos con la inspección de policía. Aún no está claro si los 25 millones de pesos que fue multada la empresa de servicios públicos Arauca de Mar serán pagados por comparendo ambiental o la última palabra la tendrá la inspección de policía.